Ahora voy a descomponer térmicamente el forneto de manganeso utilizando este cristal que tenemos aquí. Ponemos el globo y calentamos. Vamos a ver. Bueno, ya se ve condensar algo en las paredes del tubo. Claro que realmente es un formiato de manganeso dihidratado. Ajá, crepita un poco, ¿verdad? Y ahora es la Cámara de Altas la que define su futuro. Bilei busca lograr un primer éxito legislativo después de seis meses al marzo. Cuarenta mil recursos en una negación del gobierno de Lujer en el Salvador han difundido un nuevo polémico vídeo en el pasado de pesos. Bueno, un saltito, vaya. Otro saltito, bien. Y se está oscureciendo también. Ajá, da saltitos, ciertamente. Bueno, voy a cortar porque se pone muy largo esto. Bueno, se ve mucho agua condensada. Y aunque no es fácil en un sistema tan heterogéneo como este el ver, pues eso, que se forme algo homogéneo por descomposición térmica estamos viendo algo oscurito, sin duda, óxidos de manganeso porque el carbonato de manganeso ya sabemos que es prácticamente blanco para decir, vamos, rosa tan clarito como el formato. Pero bueno, aunque el color sea indicativo de que se pueden formar óxidos de manganeso 3, 4, ¿verdad? Vamos a ver si aquí también se ha formado en estas condiciones carbonato de manganeso así que lo dejaré enfriar y lo trataré con un ácido como el clorhídrico. Bueno, ya está bien frío, así que un poco de atención a ver si vemos algo o nada al añadir ácido clorhídrico. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que se ha formado gas lo que significa entonces existencia de carbonato. Así que aunque la descomposición térmica al aire pues sea más o menos compleja pues es evidente que sí, que se ha formado carbonato de manganeso 2